Con lo salvaje que eres Abre las piernas No las cierres Soy hombre de mil mujeres Otras llaman Y el día no quiere Mami dime a qué hora vienes Vienes sola Te conviene Te doy tiempo pa' que entrenes Dicen que miento Mentiras quienes Mi lengua sube La tuya baja Lo estoy haciendo todo Yo tú no trabajas Te quité la La faja Sigue bajando Me relaja Me relaja Es así Estás en casa Sigue así Tú tranquila Estamos solos Acabo de echar al G No sé a dónde fue Estará por ahí Tú y yo estamos aquí Con mil caricias y besos ¿Vis? No sé quieres mami Sí Y que nadie sepa eso ¿Vis? Con lo salvaje que eres Abre las piernas No las cierres Soy hombre de mil mujeres Otras llaman El G no quiere Mami dime a qué hora vienes Mami dime a qué hora vienes Tienes sola Te conviene Te doy tiempo pa' que entrenes Uh Eh Dicen que miento Mentira ¿Quién es? Todo yo Estoy relax Mami sí Quiero más Grítate todo lo que quieras Grítame Estoy de locos Estamos mal He corrido y tú He prendido el cus He prendido luz Mami fuera move Esta es la actitud Es más gratitud Soy chico orejón Conoces el mood Con lo salvaje que eres Abre las piernas No las cierres Soy hombre de mil mujeres Otras llaman El G no quiere Mami dime a qué hora vienes Uh Joder Pienes 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 Pienes